Voy a retar un papelero que tenga bastante aguante Para que cante conmigo una noche sin pararse Creo que ya se lo encontró y ahora empieza a prepararse Porque el que se halló es bien bueno y le va a demostrar la clase ¿Qué pasa puso ese huevo que salió en el cachivache Por la pinta que le veo está güero y ya no nace Usted como que es más loco que el hijo de Don Tripace Ya lo voy a controlar cara de gato observante Para que me rete a mi va a tener que superarse Porque le puede salir el tiro con poco alcance A caramba camarita ya va de si a tropezarse Y el manda a andar metiendo el pies izquierdo adelante Yo contemplo en el butero y perdono al ignorante Yo creo que usted se metió donde no consigue chance Cualquiera comete errores no seguiré lo importante Pero por segunda vez temo que te equivocaste Si salió por complacerme debiera de retirarse Porque de aquí en adelante no respondo que le pase No se preocupe por mí que yo cargo un buen avance Mi memoria es un caudal de verso soy comerciante No le pido al que no tiene usted un hombre pedante Dios me libre de ese mal de donde te contagiaste Por tu modo de proceder has perdido en el debate El jurado ya me dio el punto para ganarte Y encima que el maestro artista ya no quiere acompañarte Porque con tu letanía él también lo molestaste Porque fui el gobernador yo sé que te disgustaste Pero no tengo la culpa tú mismo te lo buscaste Termina el contrapunte o entre contados compases Porque no quiero que este hombre termine por reventarse El que juega sin tener siempre habla de restiarse Y en esta oportunidad al final te declaraste